Yo soy Valentina, del canal de Valentina Menterosa y hoy estoy con mi hermana menor de 2 años y esto cachetero que se toca, cachetes, cachetes, pero cachetes, ok, este video se me envió a una youtuber que... Te hacemos a ellos, si, a una youtuber que estudia conmigo que se llama Ivana, pero su canal se llama Freddy, yo no sé qué es, ok, Ivana, Ivana, ojalá supiera dónde vivo, ok, eso espero que lo... Cállate, Valeria, miércoles, bendito, esto se lo envió a... Esto se lo envió a un amigo que se me dejó de vivo, no, Valeria, ok, amiguitos, vamos a empezar, ok, amiguitos, No saben en qué consiste, este video es... Vale, 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 no vaya, no vaya Ya vamos a ir así, voy a ir así, voy a ir así, aquí estoy frente de toda mi casa Vean cómo es, y creo que es hora de montar el mascarro Uy... Bueno amiguitos, en realidad, esto falta mucho, es que les digo como me hacen los mayitos, los mayitos, pues aquí les explico, muy bendito, bueno, Ellos tapan así, exactamente, y después los echan en pausa, vean cómo pasa, eso es lo que pasa Ok Vi he hecho aquí... Y este vida 사람들 pie啊... Ven, así es todo palmira, y yo vivo en Barranco Bermeja, Santander, en Barranca Bermeja, vivo, viven en Barranca Bermeja, vivo 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 en Barranca Bermeja... Así es mi barrio, como pueden saberlo. Ok, mientras vamos a ir hablando de la naturaleza, esto va a tener parte 2. Ok, amiguitos. ¡Ay, bendito! Ok, amiguitos. Amiguitos. Pues, 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 vamos a hablar así. Uno no puede, primero, no botar basura, segundo, no, pero no, quitar árboles y ya saben. Ok, bye bye. Nos vemos en la segunda parte que va a ser hoy mismo. Bye bye.